La noche de San Juan La noche de San Juan Excelente Por favor, quédate aquí, Katherine, solo un rato más Hay cosas que no puedo controlar ahora No puedo controlarla ¿Qué has estado haciendo? ¿Pensarán que me he enamorado de un criado? Tiene mucha imaginación Tal vez no haya tanta diferencia como se cree entre un ser humano y otro ser humano Una criada es una criada ¡Y una puta es una puta! ¡No me hable con esa crudeza! Ahora ya sabe lo que se siente Le odio Huya conmigo entonces Esperemos Que el varón no descubra nunca Lo que ha pasado aquí En el dormitorio de su criado Esta noche de San Juan No se imagina lo diferente que quería que fuera mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!